Ustedes saben que amo la naturaleza y solía subir a los bosques del norte a cazar hace años. Todavía voy de vez en cuando. Yo conocía a un buen amigo allá arriba. El hombre pudiera estar sentado en el edificio hoy, Burkau, un hombre maravilloso. Él era un buen cazador y me gustaba cazar con él porque era fuerte, resistente. Podíamos escalar aquellas montañas y otros lugares. Él tenía buen ojo, observaba bien la caza y yo disfrutaba cazar con él. No era fácil hacer que se perdiera. Uno no lo podía desorientar. Él conocía cada árbol y las marcas y cosas y a dónde ir. Y en una ocasión, cuando estábamos allá arriba, estábamos arriba, él era un buen hombre, un buen cazador, pero una persona de corazón brutal o él era tan malo en su corazón y él mataba a los pequeños cervatos simplemente por ser solo por diversión. Porque sabía que yo era predicador. Yo dije, Burkau, ¿no te avergüenzas de ti mismo por hacer eso? Él dijo, compórtate, predicador. Simplemente tienes un corazón de gallina. Le dije, Burkau, no hagas eso. Ahora, el Señor, si él le permite tener un cervato, eso está bien. Eso es asunto suyo. Abraham fue y comió ternero y le dio a Dios para que comiera. Eso es correcto. Y está bien. Pero no solo matar un montón de ellos. 85. Y él simplemente era malo. Así que un año, cuando subía allá, él se había conseguido un silbato y él podía soplar ese pequeño silbato y lloraba igual como un bebé cervato. Yo nunca había escuchado algo así que lo personificara o que lo imitara en mi vida. Y le dije, Burkau, no vas a usar eso, ¿verdad? Dijo, au, sigue adelante, predicador. Burkau, dijo, ese es el problema con los tipos como tú. Eres demasiado corazón de gallina. Yo dije, Burkau, vergüenza te debería dar. No irás a hacer eso. Nos adentramos en el bosque y cazamos prácticamente medio día o más. No habíamos visto huellas ni nada y nos detuvimos. Había una pequeña área despejada y me di cuenta que él buscó en su bolsillo y sacó el pequeño silbato. Pensé, oh, no, no irás a hacer eso. Y él dejó sonar un pequeño grito. Sonó igual como un pequeño bebé cervato que lloraba. Y de repente, atravesando el lugar, una gran y hermosa gama se levantó. Es la madre venado. Ella se levantó. Yo le vi esos grandes ojos, sus orejas, con tanta gracia. Esos ojos café. No estaban ni a treinta yardas, veintisiete metros de distancia de mí. Burkau, volteó a mirarme y se rió. Y yo pensé, oh, Burkau, no hagas eso. No irás a hacer eso. Ochenta y seis. Y yo la podía ver caminando por el lugar. Con su cabeza levantada. Un bonito animal. ¿Qué era? ¿Qué la hacía salir allá afuera? Algo en ella. El amor de madre. Un bebé había llorado. Ella salió caminando al descubierto. Ella no lo hubiera hecho por nada del mundo. En otra circunstancia. Pero, ¿qué era? La tensión en ella. Ella era una madre. No podía evitarlo. Un bebé estaba llorando y el instinto maternal en ella la había hecho salir. Ella intentaba encontrar a su bebé. Yo vi que Burkau tomó el rifle y jaló la palanca para atrás. Metió la bala en el cañón. Lo niveló con su rifle. Oh, él tenía una puntería mortal. Pensé. Oh, Dios. No dejes que lo haga. Oh, hermano. Esa madre desplegando ese amor de esa manera. ¿Cómo podía hacerlo? Y cuando la palanca hizo clic en el cerrojo bajo el rifle. Lo vi nivelando esa cruz. Esa mira telescópica. Atravesando directamente el corazón de esa madre. Yo sabía que en segundos le estallaría el corazón. Oh, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puede él hacer eso? Y pensé. Oh, no quiero verlo. 87. Después de un rato, solo en un segundo, la madre Gama localizó al cazador. Ella se estremeció. Levantó su gran cabeza. ¿Acaso corrió? No. ¿Por qué? Había un bebé en problemas. Ella tenía que encontrar ese bebé. Aunque su corazón estallara, tenía que encontrar ese bebé. Estaba en problemas. ¿Por qué? No era algo que estuviera fingiendo, como la iglesia está tratando de hacerlo. Era algo en ella. Ella era una madre. Tenía que encontrar a su bebé. Ella comenzó a caminar con los ojos fijos en aquel cazador. Yo vi que ese cañón bajaba. Y pensé. Oh, Dios. Yo solo volteé mi cabeza unos minutos. No escuché el disparo del rifle. Pensé. ¿Qué sucede? Me pregunto. ¿Qué pasa? Me di la vuelta para mirar. Y cuando lo hice, vi que el cañón del rifle se movía de este modo. Él se dio la vuelta y me miró. Arrojó el rifle en el suelo. Me tomó de la mano. Él dijo. Billy, he tenido suficiente. Ya no puedo soportarlo más. Él dijo. Billy, ora que Dios me dé un corazón cristiano como el que tú tienes. Yo no quiero ser así. Allí mismo, en ese lugar, yo guié a ese hombre de corazón frío, a un espíritu amoroso de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque él lo miró. ¿Qué sucedió? Porque vio el despliegue de un amor verdadero y genuino. Hermano, hermana, lo que la iglesia necesita hoy es el despliegue. No fingiendo. No una educación intelectual. Pero un despliegue. Un despliegue del verdadero amor de Dios en nuestros corazones. Amén. 88. Inclinemos nuestros rostros mientras pensamos en las otras cosas. ¿Qué es? Tal vez usted ha sido un miembro de iglesia por mucho tiempo. Pero tiene usted en realidad. Dice usted. ¿Tengo que dejar de hacer eso? ¿Tengo que hacer esto? ¿De esa manera opera usted? Eso es el intelecto. ¿Pero hay algo dentro de usted? ¿Hay algo dentro de usted? El verdadero amor de Dios en su corazón. Si no es así, ¿por qué no lo acepta hoy? ¿Por qué aceptaría un sustituto? ¿La única forma que tiene de saber que es cristiano es porque va a la iglesia? ¿La única forma que tiene de saber que es cristiano es porque ha gritado? ¿La única forma que tiene de saber que es cristiano es porque ha hablado en lenguas? Yo creo en todas estas cosas, pero he visto brujas y magos hablar en lenguas. Todo lo que tiene para creer. Tal vez ha tenido aceite en sus manos o un rostro ensangrentado o algo parecido a eso que lo haría verse como cristiano. ¿Eso es todo lo que tiene? Hermano, eres un miserable. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no tome usted lo que es real? ¿Por qué tomar un sustituto cuando el cielo pentecostal está lleno de lo verdadero? 89. Donde hay lenguas, éstas se acabarán. Donde hay milagros, éstos cesarán. Donde hay ciencia, éstas fallarán. Donde hay profecías, éstas fallarán. Pero cuando lo que es perfecto, lo cual es amor, venga, perdurará para siempre. Perdurará para siempre el canto de los santos y de los ángeles. Los poetas no pueden escribir sobre ello. No hay forma de explicarlo. 90. Ahora, mientras ustedes lo están meditando, ¿en verdad quieren el amor real de Dios en sus corazones y no lo tienen? Ahora, sean honestos con Dios. Y como un siervo de Dios, los traigo ante la presencia del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Y si hay un pedacito en ustedes que es realmente sincero, oro que Dios lo pueda traer a flote esta tarde. ¿Se dan cuenta, en realidad, que les está haciendo falta esa experiencia? ¿Podrían levantar sus manos a Dios y decir, Dios, en el nombre de Cristo, dame eso en mi corazón? Dios les bendiga. Eso es maravilloso. Oh, por todas partes. Quiero que el amor cristiano se despliegue. Así como esa venado tenía el amor de madre para desplegar, quiero que mi amor cristiano se despliegue de tal manera que pueda ganar a otros. No mis emociones, pero mi amor cristiano. Oh, amor de Dios, cuán rico y puro, tan fuerte y sin medida, para siempre permanecerá. Canto de santos y ángeles. ¿En verdad lo quieren? ¿Me han creído que soy el siervo de Dios? Si así es, no me interesa si usted está en el balcón o donde quiera que esté. No me mire a mí, hermano. No piensen que porque son las cuatro de la tarde o un poquito más, no piensen en eso. Piensen en lo que es la eternidad. Si ustedes no tienen eso y creen que Dios escucha mis oraciones para hacer que el lisiado camine y que el ciego vea, esa es solo una oración. Eso es todo. Pero si ustedes me creen, les ayudará y creerán que soy el siervo de Dios y quieren esa clase de experiencia. Me imagino que quizás doscientos manos o más se levantaron. Quiero que vengan hasta acá y se paren aquí conmigo. Quiero estrecharles la mano y oren conmigo. Bajen ahora mientras cantamos. Tal como soy, por favor, muy bien. Tal como soy. Oh, esa es la manera. Sin más decir. Pero esa, tu sangre. Bajen del balcón. Limpio, descansado. Porque yo prometí que creería. Oh, Cordero de Dios. Heme aquí, aquí. Tal como soy. Sin demorar. De tal, de mal. Queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar. Oh, Cordero de Dios. Heme aquí, aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este glorioso mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Servicio realizado en Oakland, California, Estados Unidos. El día 24 de marzo del año 1957. Quedé plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este siguiente mensaje titulado El Cordero y la Paloma, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, del día 25 de marzo del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje. Hermana Lidia, párrafos 1 al 8. Comenzando con el mensaje del cordero y la paloma del año 1957, del 25 de marzo, párrafo 1. Gracias. Mientras permanecemos de pies, hablemos con el Señor solo un momento. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por la gracia de nuestro Señor Jesús que ha sido derramada abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y como tú nos redimiste cuando éramos indignos, indignas de ser redimidos. Y Padre, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, porque sabemos que desde que fuimos redimidos no tenemos nada, no tenemos la manera de demostrar de nuestra gratitud por habernos redimido del lugar al que nos dirigíamos. Pero por tu sublime gracia nos has traído hasta aquí. Creemos que tú nos sacarás adelante porque nos escogiste en Cristo desde antes la fundación del mundo. para que pudiésemos ser un pueblo peculiar, una nación santa, un real sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales, los frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre. Y rogamos Dios que tú abras nuestros corazones esta noche. Envía al Espíritu Santo y que nosotros tengamos compañerismo alrededor de la palabra de tal manera que cuando salgamos esta noche, que podamos decir como aquellos que venían de Maús no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Sana a los enfermos, llama a los pecadores al arrepentimiento, trae de nuevo a los errantes y te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento dos. Estoy muy contento de estar aquí otra vez esta noche en esta gran arena para adorar al Señor Jesús con ustedes, quienes lo aman y aman tener compañerismo alrededor de su bendita palabra. Este ha sido un gran día para mí. He tenido el privilegio de conocer a alguno de los pastores y además al doctor Canadá, por ejemplo, que conoció hoy un hombre muy fino. Él me mostró su iglesia que es muy grande, bonita. Me alegré mucho de poder verla a sí mismo. Me contó el compañerismo tan maravilloso que usted tiene aquí, en este territorio de Golden Gate. Y estamos contentos de saber eso. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos, y que el Señor os haga tan buenos pastores sobre el rebaño que el Espíritu Santo os está guiando para alimentar y nutrir y traer en ese gran día. Tres. Y ustedes saben, yo creo que estas reuniones son para que cuando atrapamos al pecador, ustedes saben, Jesús encontró a un hombre en una ocasión, en una parábola, iba de camino a Jericó o de Jerusalén a Jericó. Se miraba que estaba descarriado, estando él en la altura, iba bajando. Él era un descarriado y él se lo encontró en el camino. Y un enemigo lo había golpeado y le había robado y lo había dejado muerto espiritualmente. Así que los sacerdotes y los levitas y demás pasaron de largo. Pero el buen samaritano, como Jesús lo enseñó, vino, lo levantó, le echó aceite y vino y se lo llevó al mesón. Ahora, es allí a donde quiero llegar. Él se lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele. Él le dio un par de centavos o lo que haya sido para pagar sus gastos y dijo, ahora sí llegaste a necesitar más. Solo atiéndelo, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, ustedes pastores, Dios les da el espíritu y la palabra para que cuiden a estos heridos que han sido traídos. Si necesitan más, Él se encargará de eso cuando regrese. Por lo tanto, solo alimenten a esas ovejas. Cuatro, ayer en la tarde tuve uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Al ver todo el lugar aquí, de arriba abajo, por los pasillos, lleno de personas buscando al Señor Jesús. Oh, fue una vista gloriosa cuando suceden ese tipo de cosas. Simplemente emociona el corazón de un ministro, un creyente, al ver a la gente haciendo eso. Cinco, ahora, nos queda una noche más. Creo que los muchachos me dijeron, él y Leo, ellos son los muchachos de las cintas. Tienen las cintas de las reuniones. Y si algo las quiere, y si alguien las quiere, pues ellos las tienen y tienen unos libros y unas cuantas fotografías. Y creo que dijeron que solo les quedan, quizás solo, probablemente esta sea la última noche de ellos. Así que pueden obtener una, si lo desean, conforme vayan saliendo. Y ahora, mañana en la noche, en el cierre, luego escuché que el hermano Erickson estará muy pronto en esta ciudad. Yo conocí al hermano Erickson, un hermano muy fino. Yo ciertamente lo amo y desde luego confío que todos ustedes irán a escuchar al hermano Erickson cuando venga. El hermano Valdés, él se encuentra aquí al cruzar el agua en la ciudad de San Francisco en alguna clase de centro de avivamiento. Tal vez alguno de los hermanos puedan anunciar su reunión. He tenido dos encuentros con el hermano Valdés, un verdadero hermano cristiano. Y estoy muy feliz de poder conocer hombres como estos. Y él está llevando a cabo reuniones. Seguirá el resto de la semana y estoy seguro que les hará bien si pueden ir y ver al hermano Valdés. Así que yo oro por todos ustedes, pastores y ovejeros. La palabra pastor significa ovejero. Y confío en Dios que les bendiga abundantemente y que recorran un gran avivamiento por esta ciudad antes del tiempo del fin. Siete. Ahora, bien deseo leer a manera escritural esta noche. El Señor mediante un pequeño texto aquí en la Biblia, que el Señor nos dé el contexto a partir de ello. Se encuentra en San Juan, el capítulo uno y empezando con el versículo veintinueve. Inclusive leeremos hasta el treinta y dos. Ahora, escuchen con atención la lectura de la palabra. Porque su palabra no fallará, no fallará. La mía sí, la de él no fallará. Así que si no reciben más que solo la lectura de la palabra, cuando leen la palabra diariamente, veamos sus manos. Oh, eso es maravilloso. Solo comiencen así y hagan el hábito de leer un capítulo cada noche antes de dormir y un capítulo en la mañana antes de levantarse. Y o no tardará mucho tiempo cuando ustedes simplemente, ustedes saben que el Espíritu Santo se alimenta de la palabra de Dios. Y es bueno para ustedes que lean. Ahora, comenzando con versículo veintinueve, leemos así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí, viene un varón. El cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ocho. Creo que anoche o un día de la semana pasada hice esta declaración. Que no se supone que debamos producir el fruto, sino llevar el fruto. Si tratamos de producir fruto y nosotros, si llevamos educación y llevamos teología, nosotros algunas veces llevamos cosas al tratar de llevar el fruto. O producir el fruto, mejor dicho. Producimos la cosa incorrecta. Ahora, para producir cualquier cosa se puede realizar de manera externa, pero para llevar algo tiene que venir de la parte interna de ustedes. Ahora, el árbol es conocido por su fruto. La vida en el árbol. Prueba lo que él es, independientemente de cómo se mire la corteza. O como se miren las ramas o la forma en la que creció el árbol. Es el fruto lo que cuenta. Pudiera tener una corteza de psicomoro en él y tener ramas parecidas al árbol de nuez. Pero si produce manzana, eso muestra que la vida sabia o la vida en el árbol es una vida de árbol de manzana. Nadia le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos continuando con el mensaje El Cordero y la Paloma. Mensaje predicado en Oaclan, California, Estados Unidos, día 25 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Violeta, en los párrafos 9 al 14. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje El Cordero y la Paloma. Y de esa manera es conocido el cristiano por el fruto que lleva, no por la manera que viste, que tan intelectual sea, que tan bien educado esté, a qué iglesia asista. Él está conocido por la vida que vive. Eso es lo que prueba, lo que está en su interior. Y cuando nos damos cuenta que muchas veces tratamos que la iglesia sea, que se vea bien por fuera, intentamos, vemos como una buena apariencia por fuera. O sea, eso está bien. Algunas veces tratamos de gritar y actuar como el cristiano de al lado. Pues yo no sabría decirle si eso está bien o no. Yo no creo que lo esté. Yo creo que en eso usted está personalizando. El cristiano, usted debe ser todo lo que es en el interior. Es solo una cosa natural. Si usted mismo está tratando de actuar como algo, entonces se convierte en hipócrita. Jesús dijo que pueden llamarme señor y no hacen las cosas que les mandó hacer como pueden llamarme señor. Porque señorío significa dueño de la propiedad. Por lo tanto, si le llamamos a él, señor, debemos hacer las cosas que él nos dijo, que hiciéramos. Y ahora estoy seguro que esto hemos encontrado. Muchas imitaciones y un personificador, amigo. Una persona que personifica algo es la persona más miserable que yo haya conocido. No es mucho mejor que ser uno menos. Como solía decir el congresista Utsuwar, no traté de ser algo que no es. No es bueno. Eso está muy bien. No traté de ser algo que usted no es. Solo sea usted mismo. Y luego, si usted quiere ser un cristiano, solo pídaselo a Cristo. Él le pondrá dentro una naturaleza nueva. Después usted no tendrá que personificar nada. Es solo su vida normal la que está viviendo. Y mientras usted tenga malicia, envidia, discordia, todas estas cosas del mundo, entonces usted sabe que Cristo no está allí. La Biblia dice, si amáis al mundo y las cosas del mundo, entonces el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Ven, porque la vida de Dios no está en usted. La vida que está allí adentro solo produce lo que tiene en ella. Solo sale de lo que allí vive. Y qué feliz es el hombre. No trate de decir, yo soy cristiano porque me uní a la iglesia. Esa es una manera. Yo soy cristiano porque canto en el coro. Eso es otra cosa. Yo soy cristiano porque predico el evangelio. Eso no lo hace a usted un cristiano. Yo soy cristiano porque hablé en lenguas. Eso no lo hace a usted cristiano. Yo soy cristiano porque... Porque dancé en el espíritu. Eso no lo hace a usted un cristiano. Yo soy un cristiano porque grité. Eso no lo hace a usted cristiano. Yo soy un cristiano porque yo dije... Yo dejé de fumar. Dejé de beber. Si usted lo hizo por su propia cuenta, todavía hay algo malo. Eso es correcto. Nosotros debemos de hacer las cosas desde adentro. Si hay algo dentro de nosotros que simplemente nos saca el mundo, Entonces, comienza a dar fruto de sí mismo. Párrafo 12. Ahora, el fruto del espíritu no es uniéndose a la iglesia. El fruto del espíritu no es fumando cigarrillo. El fruto del... Quiero decir, dejando de fumar cigarrillo. El fruto del espíritu no es hablando en lenguas. El fruto del espíritu no es orar por enfermos y que sea sanado. El fruto del espíritu no es profetizar y predicar. Pero el fruto del espíritu se encuentra en Gálatas 5.22. Amor, gozo, paz, bondad, plogabilidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el fruto del espíritu. El fruto del espíritu no es el fruto del espíritu. Ahora, no importa qué tanto usted predique. Teniendo un mal genio, no le hace mucho bien el predicar. ¿Ve? No importa qué tanto se una a la iglesia y trate de personificar. Si es quejumbroso y desagradable con su vecino, usted nunca lo ganará para Cristo. ¿Ve? Es el fruto del espíritu, como solía decirme mi esposa. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Eso es cierto. Vivamos un sermón en lugar de predicarme. Uno. Eso es algo bueno. Vivamos un sermón. Este texto que tenemos aquí esta noche, y voy a tratar de ser tan breve como sea posible, el texto que tenemos bajo presideración, yo creo que si prestamos atención, si el Espíritu Santo lo revela, que la pregunta quedará resuelta de una vez por todas. La razón por la por lo que no tenemos victoria, como deberíamos tener. Párrafo 15. Ahora, nosotros sabemos. Estamos lecturando el glorioso mensaje El Cordero y la Paloma, mensaje predicado en Huacalán, California, Estados Unidos, del día 25 de marzo del año 1957. Continuamos con este glorioso mensaje. Hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 15 al 20. Gracias. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje El Cordero y la Paloma, predicado el 25 de marzo de 1957. Párrafo 15. Ahora, nosotros sabemos que algo anda mal en la iglesia cristiana. Usted dice, hermano Brannon, ¿por qué sigues martillando eso? Bueno, lo voy a seguir martillando hasta que se enderece. Igual como dijo un evangelista, él predicó una noche sobre arrepentimiento. La segunda noche predicó sobre arrepentimiento. Pasaron dos semanas y todavía seguía predicando sobre arrepentimiento. Uno de ellos se encontraron con él y le dijeron, los diáconos, le dijeron, pastor o evangelista, ¿tiene otro sermón aparte del sermón sobre el arrepentimiento? Él dijo, oh, seguro, pero dejen que todos ellos se arrepientan primero y después predicaré sobre otra cosa. Por lo tanto, es de esa manera. Quitemos la llave o el barrote de la llanta para que podamos empezar a rodar. Eso es lo que queremos hacer, es rodar como un camión grande para el Señor Jesús, todos juntos. Y ahora, este capítulo 1 de San Juan, aquí está San Juan el Amado. Cuando hizo esta declaración, él citó a Jesús en el bautismo y, a mi opinión, es una de las escrituras más grandes y sobresalientes en toda la Biblia. Lo vamos a llamar el cordero y la paloma. Y ahora, veamos primeramente la naturaleza del cordero. Parecía que le agradó a Dios cuando Él representó a su Hijo aquí en la Tierra. Él fue representado por un animal, un cordero. Él fue llamado el Cordero de Dios. Y me pregunto, ¿por qué fue representado como Cordero? Y ahora, cuando Dios quiso mostrarse a sí mismo al mundo, Él vino en la forma de una paloma, un ave de los cielos. Y ahora, el Cordero. Queremos hablar sobre estas dos naturalezas y estas dos bestias. O pájaros, una bestia y un pájaro. ¿Cómo es que Dios y Cristo fueron representados en estos dos seres? Ahora, el Cordero fue el Cordero del sacrificio. Y la razón por la que en la Biblia Él fue llamado el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo es porque Él se le dio ese título desde antes de la fundación del mundo cuando Él fue inmolado. Párrafo 18. Ahora, toda la Biblia está establecida sobre revelación. Ahora, usted nunca conocerá la Biblia leyéndola solamente con un corazón frío. Pero, usted tiene que leer la Biblia en el espíritu. Tiene que estar de humor para leerla. Tiene que amar el leerla. Y la Biblia está escrita de tal forma que los sabios y entendidos, los educados, no la pueden entender. Jesús le agradeció a Dios y dijo, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños, los cuales pueden aprender. Oh, estoy tan contento de eso. Usted no tiene que ser alguien en este mundo para conocer a Dios. Usted solo tiene que tener un corazón dispuesto y Dios empezará a lidiar con ese corazón dispuesto si usted está dispuesto. Párrafo 19. Ahora, observen esto solo un momento. En el principio, si el ir a la iglesia es todo lo que Dios requiere, Dios hubiese sido injusto al condenar a Caín. Caín construyó un altar, lo cual la iglesia representa un altar. Caín construyó un altar igual como Abel construyó un altar. Y vino Caín e hizo un sacrificio igual como Abel. Un sacrificio. En otras palabras, él se unió a la iglesia, entregó su sacrificio y también adoró a Dios. Él oró con sinceridad. Así que si él permanece y él pertenece a la iglesia, hincarse en el altar, adorar a Dios, pagar sus deudas, ir a la iglesia, es todo lo que Dios requiere. Entonces Caín era tan justo como lo era Abel, porque ambos muchachos hicieron la misma cosa. Párrafo 20. Ahora, ellos no tenían Biblia en aquellos días, así que de la única manera que podía saber Abel cómo adorar al Señor, tenía que ser por revelación. Le fue revelado a él de alguna manera, porque los sacrificios de los dos muchachos eran absolutamente contrario alguno al otro. Así que Dios le había revelado a Abel, por revelación divina, que lo que podía quitar el pecado era la sangre. El cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Oh vaya, esto es, él ya había visto a Cristo por revelación, antes de la fundación del mundo, cuando Cristo fue pronunciado, que sería inmolado por los pecadores del mundo, por los pecados del mundo. Abel fue, Abel por fe vio revelación, la fe revela, fue revelado a él. La Biblia entera está edificada sobre la revelación. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el cordero y la paloma, mensaje predicado el 25 de marzo del año 1957. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 21 al 26. Amén, hermanos. ¿Me escucha, hermanito? Afirmativo, prosiga. Ya. Continuando con el mensaje, el cordero y la paloma, del 26, el 25 de marzo del 1957, párrafo 21. Cuando Jesús vino a sus discípulos un día, y él les dijo, ¿Quién dice la gente que soy yo, el hijo del hombre? Unos dicen que eres Juan, unos dicen que eres Elías, y unos dicen que eres un profeta. Él dijo, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? No es lo que diga alguien más, es quien dicen ustedes que es Él. Y Pedro, estando listo, dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Por años se ha sido, ha sido el viejo argumento entre las iglesias. Ahora, el Vaticano católico dice que ellos eran una roca, y así que Pedro era esa roca. Y la revelación fue para Pedro, así que él edificó su iglesia sobre Pedro. Eso está errado. La iglesia protestante dice que él, la iglesia católica está equivocada. La iglesia protestante dice que él estaba hablando de sí mismo. Él era la roca, Cristo era la roca, sobre la cual toda la iglesia fue edificada. Tal vez ellos tengan razón. Parrajo 22. Yo difiero solo un poquito, no para ser diferente, pero esto es lo que yo pienso que él estaba queriendo decir. Porque él dijo inmediatamente, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos, te lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es ese entonces la roca sobre la cual está edificada? Es la revelación divina de quién es Jesucristo. Sobre esa roca sólida, Cristo edificó su iglesia, y todas las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Cuando esa revelación baja directamente del cielo, que Cristo es su emancipador, cuando él llega a ser su salvador, su libertador, y eso se ancla en el corazón suyo, todos los diablos del infierno nunca lo harán, que lo niegue. Eso es correcto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Párrafo 23. Ahora, Abel lo vio y sacrificó un cordero. Era una revelación. Por toda la edad ha sido revelación, revelación. Y esta noche es revelación. No una forma externa. No una declaración de credos. No un grupo de oraciones. No un rosario. Pero una revelación directa que Dios le ha revelado a usted, que Cristo es su cordero pascual, que él llevó sus pecados, y ustedes lo han aceptado como una ofrenda por el pecado, en lugar de usted, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Lo puede ver? La revelación. Párrafo 24. Jesús dijo en San Juan 5.24, El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. No vendrá a condenación. Ha pasado, entre paréntesis, tiempo pasado. Ha pasado de muerte a vida. ¿Lo capta? Cuando en realidad es revelado por Dios en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y usted lo ha aceptado a Él como su Salvador. Usted ha pasado de muerte a vida. Cristo así lo dijo. Eso lo concluyo. Párrafo 25. El cordero fue un sustituto. Un cordero tuvo que ser un sustituto. El cordero. Dios nos compara como ovejas. Y si ustedes saben algo de ovejas, ella es una criatura muy rara. Y yo quiero decirles algo a los pastores esta noche. Y escúchenme. Si ustedes no saben la verdadera diferencia, es difícil diferenciar entre el válido de una oveja y el válido de un chivo. El balar de ellos es casi igual. Y hay testimonios, lágrimas que se han llorado. Hay personificaciones que salen no de un corazón verdadero. Es una personificación. Por último, el párrafo 26. Usted dice, hermano Branham, ¿puede una persona hacer todas estas cosas y estar perdido? Sí. Sí, señor. Ciertamente. La Biblia. Usted dice, yo me regocijé en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver con ello. No es usted regocijándose en el Espíritu. Tampoco es el bautismo del Espíritu Santo que es derramado sobre la congregación. Es un nuevo nacimiento y un cambio de corazón que cambia al hombre de un ser moribundo a un hijo de Dios. Resucitado e inmortal. Tomando su lugar en la silla del corazón del creyente. Es un cambio de naturaleza. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este mensaje. El Cordero y la Paloma. Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, del día 25 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 27 al 31. No es cierto que la Biblia dice, la lluvia cae sobre justos e injustos. El sol brilla sobre justos e injustos. Tome usted un campo de trigo y las pequeñas cabezas se estarán doblando. Es una sequía. La vieja maleza y el arbusto espinoso y los zarzales y todos los que están en el campo tienen tanta sed como el trigo. Es una visión que yo vi en una ocasión. Y todos estaban necesitando la lluvia. Y cuando llegaron las lluvias, el pequeño trigo levantó su cabeza y se regocijó. Y la maleza levantó su cabeza y se regocijó. La enredadera levantó su cabeza y se regocijó. Estaban todos orgullosos de obtener la lluvia igual como el resto de ellos. Pero, hermano, uno de ellos estaba llevando el fruto del trigo y los otros estaban llevando el fruto de algo más. Párrafo 28. Y el Espíritu Santo cae en la reunión y algunas veces el creyente y el incrédulo adora por el mismo Espíritu. Pero el fruto del Espíritu prueba lo que usted es. No la reacción del Espíritu. No el hablar en lenguas. No el gritar. Entre paréntesis. Eso va junto con ello. También todo va junto con ello. Pero al menos que el fruto del Espíritu dé testimonio con la palabra de Dios. Usted solo tiene una demostración externa. Y nosotros hoy en día estamos dependiendo demasiado en las emociones y demostraciones externas. Cuando se necesita de un nuevo nacimiento puro y genuino, una vida guiada por el Espíritu Santo para probar lo que usted es. Ahora eso es correcto, mi querido hermano y hermana. Al menos que haya fruto. Y el fruto del Espíritu no son demostraciones externas. Es una obra interior de gracia, amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Allí lo tienen. Párrafo 29. Ahora usted ya no escucha a los evangelistas predicando mucho de eso. Lo han dejado ir al azar en cualquier dirección. Pero yo soy simplemente del tipo chapada a la antigua que cree en una buena santidad chapada a la antigua. Yo lo creo. Usted dice, esa es una palabra bastante grande para un bautista. Pero yo soy uno de esos bautistas que tiene el Espíritu Santo, que cree en una santidad verdadera y genuina del nuevo nacimiento. Ciertamente, yo creo que el árbol es conocido por su fruto. Párrafo 30. Miren a este viejo corderito. Qué criaturita tan más maravillosa. Dios nos compara con las ovejas. Ahora, el cordero tiene que ser un cordero simple. En primer lugar, un cordero es simple por naturaleza. Ahora, fijémonos en nosotros mismos por unos instantes. Un cordero es un cordero simple, pero no nosotros. Nosotros lo sabemos todo. No se nos puede decir nada. Y nos hacemos llamar corderos. Un cordero debe ser guiado. No tiene manera de dirigirse solo. ¿Alguna vez han visto a un cordero perdido? Cuando se pierde una oveja, ella está totalmente indefensa. No puede ayudarse a sí misma. Está perdida. Tiene que ser guiada. Y un verdadero y genuino cristiano tiene que ser guiado. Él no tiene inteligencia propia para saber algo de Dios. Él solo se guía por medio del espíritu. Párrafo 31. Por último. Y el verdadero pastor guía a la oveja. Oh, hermano. Un verdadero pastor alimenta a la oveja con clase correcta de comida. Si es que él ama a la oveja. Y la comida de oveja. Usted dice, hermano Branhan, ¿cuál es? No es intelectual. No es el ir a la escuela y obtener una educación. Eso está bien, pero no es eso. El pastor alimenta a la oveja con comida de oveja. ¿Saben ustedes cuál es la comida de oveja? Es la palabra de Dios. Eso es correcto. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es comida de oveja. Ahora noten, él no, él simplemente no lo dejará morir de hambre. Él le dará unas verdaderas vitaminas. Quizá él no tenga un buen cobertizo donde cometerlo. Pero lo alimentará con buena comida. Esa es la mejor parte. Déjeme decirle, yo preferiría tener una vieja choza y una buena comida completa que estar en alguna parte y no recibir nada de comer. Sino toda clase de fina decoración con un gran techo costoso sobre él. A mí me gusta comer y especialmente en la palabra de Dios, en la mesa de Dios, con la predicación de la palabra de Dios, de la experiencia del nuevo nacimiento chapado a la antigua ciertamente. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Por el tiempo vamos a concluir este compañerismo que Dios nos ha puesto en cada corazón. Hoy tenemos un culto y vamos a concluir. Si el día de mañana nos permite, Dios, continuaremos con este mensaje, El Cordero y la Paloma, mensaje predicado en Moaclan, California, Estados Unidos, el día 25 de marzo del año 1957. Vamos a dar gracias para despedirnos, Padre Celestial. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos acercarnos humildemente, Señor, con mucho respeto, con mucha reverencia, porque sabemos ahora de que es tu palabra el dador de toda dádiva, de todo bien, dador de vida eterna. Oh, Padre, muchas gracias por darnos estas instrucciones que cuál es la comida del cristiano. Oh, Padre amado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, Padre amado. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. También te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, el tener este tipo de compañerismo, Padre. Más adelante tenemos un culto, guíanos con tu santo espíritu, Padre, y permite que tú nos dijiste que somos hacedores de unciones. Oh, Padre amado, entonces queremos que tu palabra, tu nombre sea glorificado, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Amén, hermano. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermana Lidia, hermana Violeta. Amén, bendiga. Adiós. Amén, bendiga. Amén. 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 Y te digo, si me quieres a mí, yo te daré agua viva. Y te daré una fuente de agua, que salve para ti de eterna, Dios te adora, Dios te adora. En el Espíritu y en verdad, ven y dime, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y dime, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y dime, los cuantos son, juntándose ante el pueblo. Vengan a ver, una mujer escritural está tomando lugar. Ven y dime, este es el Fue, el Sufreno revelando su honoridad. Vengan a ver, los redimidos. Vengan al Cordero, por donde quieran que vas. ... En el Espíritu y en este tiempo, Dios los lloró. Revelándonos el misterio de su propósitoởible que me descubrió. Toda la plenitud de la edad en el que Cristo se manifestó Ahora el cortero, a pie de luz y el Señor Solo para su sol Para que solo Él tenga la creencia en ella Y después restaurará el marido A su posición original Ven, ven, ven La palabra de Dios viniendo a darnos libertad Vengan a ver De aquí el cortero revelándonos la verdad Ven, ven y ven Este es el Mesías Mandando todas las cosas Ven, ven y ven Los patos son Juntándose a tener muertos Ven, ven a ver Los detenidos Los detenidos Siguen al cortero Por donde quiera que va Como la oración Ven, ven, ven Los detenidos Ven, ven, ven Los detenidos Ven, ven Por donde quiera que va Como la hora se está, aún sufrirá, ni su sangre no está. Por San María, allí la río nueva, que anhelaba ver a la gracia. Este mal sabe la verdad, sobre el mal, sobre el mal. El hijo siempre es así, yo le daré a la vida. Y será una fuente de abrutir, que es arte para vivir eterna. Los que adoran, los que adoran, en el Espíritu y en verdad. Ven y vive, en la palabra de Dios, viviendo a darnos libertad. Ven y vive, este es el Mesías, agarrando todas las cosas. Ven y vive, los padres son, contándose antes del vuelo. Vengan a ver, una unidad cultural está tomando voluntad. Ven y vive, este es el Mesías, agarrando todas las cosas. Ven y vive, este es el Mesías, agarrando todas las cosas. Vengan a ver, los delimidos. siguen al corredor, por donde quieran que van. Era el perdimiento, en su tiempo Dios nos dio Revelándonos el misterio, que es un propósito libre, que es un Dios La plenitud de la vida, en su amor, se manifestó Ahora el Cordero, el Cordero, el Señor, sólo para su obra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Laällt, de aquí en el Cordero, la naturaleza ¡En rinibir! ¡Este es el Mesías! Hablando todas las cosas ¡En rinibir! ¡Nosco! ¡Vocantos sea desde elRIO De la l trial, de aquí en el Cordero, el Cordero Ven y libre, que se puede su pueblo revelando su honoridad Vengan a ver, los enemigos Siguen al correo, por donde quiera que vas Ven y libre, que se puede su pueblo revelando su amor Ven y libre, que se puede su pueblo revelando su amor Ven y libre, que se puede su pueblo revelando su amor Ven y libre, que se puede su pueblo revelando su amor